Voy a enumerar los logros y voy a tratar de minimizar las cifras que comparto con todos ustedes porque las conocen muy bien. Sí compartir que hay momentos en los que uno se siente como en aquella escena de la película La vida de Brian. Veo que muchos de ustedes son más o menos de mi quinta y se acordarán de esa escena en la que decían ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Y en esa escena incluso la oposición tenía que rendirse ante la evidencia de que efectivamente el balance, en aquel caso de Roma, yo creo que el balance en este caso de nuestro gobierno de estos cinco años de política económica hay que rendirse a la evidencia de que se han hecho bien las cosas, que nuestra política económica funciona. Ya hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto prepandemia y todos los indicadores, todo el resto de indicadores están muy por encima de los niveles prepandemia. Todos los organismos nacionales e internacionales, el más reciente el BBVA, que justamente sponsoriza esta jornada y yo creo que se anunció incluso con ocasión de la participación aquí, ha revisado al alza la previsión de crecimiento para este año y se sitúa ya por encima de la previsión del gobierno. Todos coinciden en que ese fuerte crecimiento va a estar además muy por encima de los países de nuestro entorno y la media de la Unión Europea. La verdad voy a confesar que la semana pasada yo no daba crédito de escuchar al señor Feijóo hablar de la economía española como una economía estancada o incluso en declive, en un foro de inversores internacionales. Gracias por ver el video.